Muy buenas noches, comenzamos esta edición de 22. ¿Cómo estás Gustavo? Buenas noches. Buenas noches Sebastián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien acá, la verdad transitando por un lado esta Argentina que tiene ahora seis días de reflexión para las elecciones y por otro lado observando la realidad internacional, el tema que nos ocupa hoy Colombia, que la verdad que el mundo entero está fijando los ojos en Sudamérica particularmente lo que ocurre en ese corredor, que ya lo venimos marcando, ¿no? El corredor del Pacífico está bastante complejo. Colombia, bueno, arranca por Venezuela, Colombia, sigue por Ecuador, pasa a Perú, y luego, viste, hay cierta... Bueno, Bolivia, Bolivia pasa por... Te iba a decir, incertidumbre con la cuestión Bolivia, Chile, un poco, y ahí terminamos con Argentina en elecciones. Ahora, fíjate que hay un común denominador, y eso tiene mucho que ver con el escándalo que está sucediendo en Colombia, mañana Petro cumple un año como presidente, y es el narcotráfico, porque sobrevuela en todos los episodios el narcotráfico. Sobrevuela en Venezuela, sobrevuela claramente en Colombia, digamos, donde hay acusaciones directas y hay un reconocimiento del propio hijo de Gustavo Petro de haber recibido plata de un narcotraficante para financiar, en principio, su campaña. Todos presumen de que también se financió la campaña del padre, aunque en las últimas horas hubo alguna declaración del propio hijo de Gustavo Petro de Nicolás, tratando de desligar a su padre. Me parece que no lo consigue, al menos, no sé si lo consigue desde el punto de vista jurídico, pero ya no lo consigue en apariencia desde el punto de vista de la reputación del presidente de la República. El plano moral y ético ahora empieza a pesar también, y lo jurídico, no sé también hasta qué punto, porque con esa frase que estamos observando, el aquí todos robamos, él no excluye ahí al padre, él luego excluye al padre del... Mi papá, mi padre no sabía que el aporte de la campaña era proveniente del narcotráfico y de la ilegalidad, porque hay que recordar que por un lado está el narcotráfico, que ya de por sí es ilegal, pero por el otro lado está la ilegalidad barra legal, que es el dinero que le aportaron empresarios bajo mesa. Sí, empresarios vinculados a contratos con el Estado, el retorno de esos contratos para financiar campañas políticas. Lo que pasa es que lo que no quiere decir, a ver, es, bueno, Nicolás Petro recibe plata para su propia campaña a diputado, y para la campaña presidencial probablemente de su padre, porque ellos hacían campaña juntos de alguna manera, él promocionaba la suya dentro de un espacio político en el cual estaba su padre. Acá me parece, me da la sensación, que viste como en el fútbol está el tema del VAR y el árbitro y la interpretación, luego que el VAR le diga al árbitro, mirá, acá está, hay penal, el árbitro tiene la decisión luego final de acatar lo que el VAR le indica. Esto me parece que es lo mismo. La justicia le va a aportar las pruebas al juez, que es el fiscal el que le aporta las pruebas, y el juez va a terminar decidiendo si lo que el fiscal le aportó le sirve o no para seguir más arriba. El punto concreto, y que lo vamos a ir transitando en el programa de hoy, es el famoso juicio político, el impeachment, que en Colombia, y aquí está el tema clave, en Colombia no es como en otros países. En Colombia hay un cierre, un sello final, que es la Corte Suprema. A diferencia de, por ejemplo, Brasil, que ha tenido dos juicios políticos, dos presidentes destituidos por juicio político, lo que sería si hubiese algún día juicio político en la Argentina. En Colombia, la palabra final del juicio político, una vez que el Congreso se expidió y dice, bueno, el presidente debe ser removido de su gestión, lo tiene la Corte Suprema. Bueno, y en ese camino, en ese tránsito a la Corte Suprema, las probabilidades de que se llegue a un juicio político, hoy son altas, muy altas para Gustavo Petro, porque si hay proyectos presentados, en un ratito vamos a escuchar la entrevista que hiciéramos con nuestro colega Hugo Vecino, que está en Bogotá y que nos ha dado más información sobre dos elementos centrales. En primer lugar, una fortísima movilización que se prepara en repudio al presidente de la República por estas acusaciones y por estas revelaciones. Y en segundo lugar, la presentación ya formal que se han hecho de pedidos de juicio político en un Congreso que no le es favorable a Petro. Claro, el Congreso ya se sabe que no le es favorable, es muy probable que el Congreso termine dictaminando que debe ser removido del cargo, si es que avanza el juicio, ¿no? Pero una vez que avanzó, es probable que termine así. Vuelvo a decir el tema que no es menor, la Corte Suprema. La composición de la Corte Suprema, habrá que ver de qué manera termina sacándolo a Petro del gobierno, dejando que sea el vicepresidente el que termine los tres años. Hay que recordar que le queda hasta el 26, ¿no? Pero además, una vicepresidenta, Gustavo, fuertemente cuestionada en su comportamiento moral en la actualidad. Por eso digo. No es que... Entonces, por ahí la Corte dice... Y la vicepresidenta es... Por ahí la Corte dice, es peor el remedio que la enfermedad. Ahí es donde yo digo, queda un compás de espera, hay una puerta que todavía no se termina de saber si tiene o no tiene una cerradura, digamos, cerrada, valga la redundancia, ¿no? Pero la cuestión es, ya el daño institucional que se le ha hecho a esta presidencia, me parece... ¿Viste cuando se dice el famoso pato rengo, que es cuando un presidente ya termina su mandato, ya cualquier cosa que haga es discutida? Yo creo que le van a quedar tres años de cosas discutidas a Petro. No va a poder avanzar con las reformas que él pretendía introducir. Ya en el momento más fuerte de su mandato, que es el primer año, no lo pudo hacer, tuvo que remover dos veces el gabinete. Imagínate lo que puede llegar a ser de aquí en más. Bueno, un primer año muy malo, si lo identificamos incluso con la... Lo hemos contado aquí, en 22 semanas atrás, la fortísima caída en su imagen, en la aceptación de los colombianos para con su gestión. Es decir, se ha caído verdaderamente a una velocidad poco habitual para un presidente en su primer año. Y esto le está pasando a Gustavo Petro. Y suele suceder, suele suceder, por eso recién traíamos al caso la vicepresidenta de la República, suele suceder que estos dirigentes que se proclaman desde el punto de vista ideológico como hombres de izquierda o mujeres de izquierda y que critican a los burócratas del Estado, por ejemplo, cuando llegan al poder, terminan convirtiéndose en los peores burócratas del Estado porque utilizan todas las herramientas que ellos critican cuando están afuera, las utilizan en su favor y en su beneficio. Bueno, un caso parecido, podríamos decir, en Ecuador, cuando Correa impone la famosa reforma constitucional con la muerte cruzada, cuando le aplican la muerte cruzada para que se salve el gobierno vigente, que también es un gobierno joven, ¿no? Un gobierno que se deteriora muy rápidamente, el de Guillermo Lazo. La cuestión es que Rafael Correa, desde el exilio, desde la clandestinidad, o como le quiera llamar, dice que no, que no tendría que haberse aplicado la muerte cruzada. Sí, señor Correa, la muerte cruzada la institucionalizó usted mismo. Y hablando del narcotráfico, me estoy recordando que nos queda un tema pendiente también en Colombia, que es que este hombre que estamos observando en pantalla, Gustavo Petro, una de las razones fundamentales por la cual Colombia también modifica su voto histórico que era de centro-derecha, lo envía hacia la centro-izquierda o la izquierda, era porque él había prometido pacificar a Colombia con lo que es la guerrilla o terrorismo. Y por el contrario, o sea, no pudo lograrlo, los insurgentes se le han hecho mucho más fuertes, le demandan de igual a igual, porque él provenía de ese sector, entonces es como que hablan entre parceros, ¿no? Entonces, ahí está el tema, que también influye en la caída de su imagen para ya no aquel que le votó en contra, sino para el que le votó a favor. Bueno, porque además, incluso en este punto, a Gustavo Petro le pegan en la línea de flotación, porque otro de los argumentos con los cuales él hizo campaña fueron las acusaciones al expresidente Duque de tener vínculos también con el narcotráfico. Lo sigue vinculando, lo sigue mencionando, esta misma semana que estamos dejando, que estamos abandonando, él dijo, yo no soy Luque, yo no soy Duque, yo no soy este, yo no soy el otro, y empezó a mencionar a todos los expresidentes. Pero permítime también recordar que no es solamente dentro de Colombia donde ya empieza a deteriorarse la imagen y hasta el trato con Gustavo Petro, sino que, por ejemplo, desde el exterior, y particularmente un hombre con el cual Petro se había metido, él no se había metido con Petro, que es, nosotros lo hemos analizado ya en este programa varias veces, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Petro lo ha cuestionado de una manera descomunal a Bukele, eran Petro y Manuel López Obrador, los dos que desde lo que es el continente lo volvían loco a Bukele, perdón, desde Sudamérica y Norteamérica a Centroamérica, y Bukele en estas últimas horas le ha respondido, y precisamente le ha respondido como diciendo, estas cosas no se deben hacer, ¿no? Ahí está el tema político al rojo vivo, me parece, la situación en Colombia. ¡Gracias!